Así es, se lleva a cabo aquí en la capital salvadoreña el llamado Encuentro de Negocios Venezuela-El Salvador, donde empresarios de ambos países están intercambiando productos como maderas, tecnología automotriz y también bebidas. Veamos un poco de lo que ofrecen estos empresarios de ambos países. En principio nosotros representamos la fábrica más grande de sistemas de tuberías accesorios en PBC en Venezuela, que se llama Turica. Tenemos cierto conocimiento del mercado salvadoreño. Estamos realmente interesados en empezar a tener presencia. Tenemos importantes volúmenes de capacidad accesorios que podemos colocar en Centroamérica. Y aprovechando todo el acompañamiento de la misión Venezuela Exporta, de Bancoge y del gobierno de Venezuela para dar a conocer el portafolio de productos de nuestras empresas. Pues muy optimista para ver los productos que están saliendo de Venezuela. Aquí se ve de computadoras a alimentos, de todo. Entonces, pues muy curioso y pues me da gusto que Venezuela está saliendo más para afuera para sacar negocios y su empresa privada, ¿verdad? Y es que con la llegada del nuevo gobierno a El Salvador, se ha intensificado la relación entre este país y Venezuela. De hecho, la primera acción del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, después de asumir el poder este primero de junio, fue la adhesión de este país a Petro Caribe. Algo que se suma a lo que ya existía con las empresas Albas, como Alba Gasolineras, Alba Alimentos, Tu Financiera, entre otros negocios que ya estaban establecidos entre Venezuela y El Salvador. Ahora voy a volver al estudio. Adelante. ¡Gracias!